de los aportes que generó la historieta mexicana al cómic mundial, ya hablamos de la generación de diarios de historieta, hablamos también de la creación del fotomontaje, pues ahorita todo el mundo hace fotomontaje, eso que hacen con Photoshop, que meten fotografías combinadas con dibujos, eso es el montomontaje, eso fue lo que inventó, era el invento estrella de José G. Cruz. Otro de los grandes aportes es precisamente el que hizo Ríos, esto es que no nada más la historieta era entretenimiento, sino también era crítica y además la crítica política del momento, Ríos saca una edición del movimiento estudiantil de julio-agosto, dice él, tal vez de octubre, eso es la revista sale antes de la masacre del 2 de octubre, o sea, sale en el momento que están ocurriendo los regazos. Con Ríos, te digo, lo conocí en el Partido Americanos y los trabajadores, pues fue mi gran refazo, maestro y todo, convivimos muchísimo, pero cuando se dio esto de la fundación del museo, inicialmente él me decía que era un tiempo perdido, ¿no?, al tratar de recuperar la memoria de la historieta mexicana, ¿no? Para él la única historieta mexicana que valía era la de Vargas y la de él, ¿no? Después cambió de opinión y inclusive hasta me mandó cajas de ejemplares y dibujos originales y después ya tuvo otra visión de la historia. Bueno, pero mira, lo que está diciendo sí, efectivamente, es una, obviamente el lector tiene mucho que ver, pero fíjate que más, más es el Estado mexicano, porque el Estado mexicano, ahorita que acabas de citar Ríos, naranjo, y por ejemplo el acervo de Ríos, su gran parte de su acervo lo tiene el Centro Cultural Tlatelolco, que está ahí en lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, naranjo también donó ahí millares de originales, ¿verdad? Está también el acervo de historietas de Monsiváez, no está en el estanquillo, está en un área de la Biblioteca de México, que está ahí en Balderas, y está, bueno, el acervo de la Hemeroteca Nacional. Entonces, hasta apenas, hasta apenas la Hemeroteca Nacional está haciendo así un poco de ruido de que aquí tenemos los tesoros de la historia mexicana, hasta apenas, ¿eh?, porque no lo hacía, del Centro Cultural Tlatelolco, no lo hacen, los del Centro Cultural Tlatelolco, ¿para qué los quieren ahí embodegados? Rara vez hacen ahí un evento ahí de, de hecho vinieron a verme para que les prestara material del Partido Mexicano de los Trabajadores, porque tenía, tengo carteles, volantes, revistas, un homenaje que le hicieron a Berto, pero te digo, son elefantes blancos que están ahí, son espacios enormes, con acervos importantísimos, nosotros aquí tenemos 20 años pagando de nuestra cuenta renta y mantenimiento y haciendo ruido, gritándoles, necesitamos un gran museo de la historieta del Estado. Y sí, ¿se acuerdan de la historieta de todos los políticos de izquierda y de derecha en las elecciones para que les hagan su, su historieta, ¿no? Yo nací aquí, pobre, y ahora ya cuando gane les voy a ayudar. Es el único momento que se acuerdan de la historieta, ya después ya se olvidan, llegan ahorita al, este, al, al, al sinsentido de invitarnos a ilustrar libros, este, gratis, ¿no? Bueno, esa fue, esa fue otra, fíjate, esa fue una etapa muy interesante del Estado Mexicano, en los sesentas, que reconoce el aporte de la historieta mexicana. Y los libros de los sesentas, si está, ahí, ahí puedes ver a los historietistas mexicanos, tanto caricaturistas como ilustradores, algunos pintores, ese, ahí sí tuvo buen tino el Estado en reconocerle a la historieta su aporte, incluirlos en los libros, y eso, esa etapa no me tocó, yo leía historietas y leía los libros, entonces me encantaba ver los libros, porque eran los mismos que dibujaban las historietas, estaban ahí. Y de hecho, la Secretaría de Educación Pública, lo que pasa también es que el Estado es bien bestia, ¿no? O sea, es decir, en esa época, un editor que se llama, este, bueno, ahorita te digo el nombre, este editor, Constantino Rabat, convenció a la Secretaría de Educación Pública, a los editores de las principales editoriales de México, para que sacaran historietas con temas de la historia de México. Ahí está, hay una serie que se llama Relámpago, hay otra que se llama Historia del pueblo mexicano, donde, este, están hechas con la mejor calidad y los mejores escritores, y además, por ejemplo, en esta de Relámpago, te voy a decir quiénes estaban así, estaban ahí metidos haciendo argumentos para historietas, estaba José Revueltas, ahí estaba José Revueltas, Mauricio Magdaleno, el, este, que fue, este, también cineasta, había gente muy capaz haciendo historieta mexicana, y esa historieta valía un peso en los puestos de periódico y veinticinco centavos en los centros de alfabetización. O sea, era, era otra, era otra visión, era involucrar a mucha gente en hacer algo, y eso es lo que no, no hace el Estado, involucrar a mucha gente para, para hacer algo, ¿no? Porque la gente dice, ay, pues es que no tengo dinero, y ahí, te digo, se están pudriendo ahí los, 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 este, los grandes archivos, se están llenando de telarañas, los espacios, ay, donde puede haber conferencias, donde puede haber, este, eh, pues homenajes mínimo, ¿no? Homenajes a, ah, se están muriendo nuestros, ahorita con el COVID, un difuntidero, hay de, de artistas, donde, ay, pues, este, no, pues no le hacemos homenaje, porque como está el COVID no podemos contar a nadie, ¿no? Entonces, sí, hay, hay mucho que hacer. A nosotros, eh, hemos estado con algunas iniciativas. Una de ellas es de que a la historieta mexicana se le reconozca como patrimonio cultural. Hicimos una, una publicación, presentamos ahí en el Feria Internacional el libro de Guadalajara, etcétera. Y lo que estamos haciendo ahorita también es de que este, se de, se declare el, el, el día del caricaturista y del historietista. O sea, no hay un día para celebrar nuestros caricaturistas y historietistas. Entonces, no, pues es que ya se murieron, ¿qué tiene que ya se murieron? Pero necesitamos, este, modelos para los que están. Yo creo que el gran aporte que, que, que puede dar ahorita la historieta mexicana es, primero, eh, dar a conocer lo que ya se hizo, los trabajos, los creadores que están ahorita haciendo cosas, que lo, que lo, que lo conozcan, lo asimilen, y, y yo creo que puede surgir un nuevo producto, nuevo producto para este, para el cómic mundial. Algo así con nuestras, nuestras, nuestras raíces, pero no como dicen nuestros cuartes, no, no superhéroes de penacho, secotorrea, sino algo, bueno, los mexicanos eran tan creadores, simplemente, por ejemplo, Chanoc. Chanoc, ¿quién es Chanoc? Es un pescador. Es un pescador que lucha contra los contrabandistas, se vive cercano, hay mucho contrabando, que entra por el sureste, es un organizador de cooperativas pesqueras, es un cuate a todo dar, ¿no? Lucha contra tiburones, y todo, defensor de las selvas, etcétera. O sea, ¿qué tiene que ver Chanoc, por ejemplo, con Hermelinda Linda, ¿no? Una bruja espantosa, con un ojo blanco ahí, este, pero tiene, cada quien tenía su, generaba sus, sus, este, la historieta era, era una generadora de públicos, o sea, si nos vamos con los superhéroes, pues, pues, todos son iguales, todos traen los calzones de fuera, y todo, todos necesitan un superpoder para poder hacer algo, y los, y los héroes mexicanos eran inteligentes, ahí están los supersabios. Los supersabios, que nacen en 1936, resulta que son los primeros superhéroes de la historieta mundial, es otro gran aporte de la historieta al mundo. Cuando nacen los supersabios, en los anuncios que decía, este, don Germán Butze, es una historieta que no habla de charritos, ni de borrachos, es una historieta moderna, pero además muy mexicana, o sea, eran estudiantes de secundaria, que, que los supersabios, que podían, hacían inventos para ir, este, a la luna, o podían hacerse tan pequeños como para estudiar el interior del organismo, o ir al fondo del mar, o, en fin, era, 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 cada, hay, te puedo citar, no sé, 30, 50 títulos, y todos son diferentes en estilos, en temáticas, era una, era una variedad verdaderamente muy rica la historieta mexicana, y tienen, tienen que conocerla. Nosotros, vamos aquí a los comerciales, nosotros estamos produciendo libros de investigación de la historieta mexicana, está en nuestra página, que es elmetiche.com.mx, www.elmetiche.com.mx, donde ahí tenemos, hasta ahorita, 33 libros diferentes, sobre autores, sobre temáticas, sobre mujeres historietistas, sobre, este, eh, biografías, historietas de horror, o sea, hay una variedad de títulos, y los, 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 los hacemos artesanales, o sea, no, no esperamos a ver qué editor se le ocurre por ahí, para que nos edite un libro ahí, cada mil años, no, aquí, terminamos la investigación y la publicamos, y sobre la marcha se van haciendo algunas adecuaciones, ¿no?, correcciones, o lo que quieran, ¿no?, pero ya que salgan los mismos lectores, forman parte de, de este equipo de revisión de materiales, ¿no?, digo, oye, esto que dice Acá no es cierto, aquí yo tengo datos de esto, ah, pues órale, es un proceso de, de enriquecimiento, este, al momento, ¿no?, de las ediciones. Hay que leerlas, tenemos también un gran acervo de material digitalizado, de historietas, simplemente de historia de México, tenemos más de cien títulos, o sea, de, de épocas de los sesentas y setentas, ¿no?, que se hicieron de Madero, de Cuauhtémoc, de, toda la historieta, toda la historia de la historieta mexicana, de la, toda la historia de México está concentrada también en, 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 en ejemplares de, 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 de historieta, ¿no?, entonces, eso tenemos ahí en esta misma página del metiche.com.mx, viene la listota de, te digo, más de cien títulos, donde por quince pesos podemos enviarles, este, un ejemplar, por ejemplo, ¿no?, de, de lo que quieran. Ahorita me acaba de hablar, este, de, eh, Rocha, el de La Jornada, está haciendo, dice, voy a hacer un estudio sobre posada, ya vi que tienes, este, historietas dedicadas a posada, ¿no?, pues órale, mochate, le las enviamos. Y es una manera también de atraernos recursos para el museo, ¿no?, a través de, principalmente, son donaciones. Y es una manera también de atraernos recursos para el museo,